La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículos 1 al 5, versículo 10 y versículos 12 al 14. Gloria a ti, Señor. Cuando un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene sin ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ayudarte a cargar el yugo suave del amor de Dios en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en este Evangelio de San Mateo una pregunta importante para los discípulos. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y la hacen tal vez por vanidad, tal vez por soberbia, tal vez por molestar. No sabemos la razón. Lo que sí sabemos es que el evangelista lo aprovecha para transmitirnos el mensaje de Jesús, que no es otro, sino el de ser el último y el servidor de todos. Hacerse como un niño, hacerse pequeño. Y también nos indica, cuidado con despreciar a uno de los pequeños, porque el rostro del Padre que está en el cielo está continuamente dirigido a los ángeles de ellos. El Señor Jesús nos recuerda algo importante. Ser pequeño y cuidar a los pequeños es una tarea imprescindible en la vida del cristiano. Tantos pequeños que sufren, que están solos, huérfanos, abandonados en las calles, que viven injusticias, que son víctimas de abusos, de violación, que sus derechos son violentados en todo momento. No basta solo con orar. Hoy el Señor, al final, nos recuerda algo importante. No basta ser la ovejita que está allí en el redil. Tampoco hay que ser la oveja que se pierde. Hay que ser más bien de los que salen a buscar las ovejas perdidas y ayudarlas a entrar en el redil. Cuando ves a alguien que está perdido de Dios, ¿tú lo ayudas o lo dejas con su vida? Cuidado con dejar que muchos se pierdan, porque tú también te puedes estar perdiendo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.